¿De qué está hablando señorita? Mira mejor para que entiendas el contexto te voy a contar lo que pasó Flashback Mira Iron Mike te voy a decir algo Eres un pobre viejo pende... Ah ok Si supongo que debía haberlo imaginado antes Que feo Hay una explicación te la acabo de explicar Y viva Jesucristo Sé Sé por qué no Es una respuesta válida la verdad Y esperate que aún no has visto nada Así los tiene Dos huevos Así de grandes que tiene Lo que ahora vas a decir Piénsalo con cuidado Esos sí son hombres grandes Pechudos responsables Con músculos así que venotas se le marcan así bien ricas ¡Pero cómo se puede ser tan tonto por favor! ¡Pero cómo se puede ser tan tonto! ¿Qué? 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 Mentira Mentira global ¡Es una mentira! ¡No es cierto! ¡No! ¿Qué? ¿Cómo me ha visto a la señora? ¿Qué? 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 Ya valió madre el güey Ya valió Su chamaquito Así simpap... Ya valió madre ¿Cómo seonicera al ser el cop population de ese tipo de que se me hace, es que tienes algo? No, claro... Lo que tenemos es que yo... Ah, no, está bien, pero con esa mano... ¿Me dijiste mentiroso? Yo no dije eso... ¿Pensaste? Pues eso... ¿es que sepas esto? ¿Suo-san, ¿es que piensas? No piensas, no es posible. ¿Cómo piensas? Powerpute... Así que... Si estás junto de esa forma... ¿es que piensas? Para más con un amigo con gusto. sí claro claro que sí por supuesto que sí 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 No, no me hace gracia Me he reído un poco, pero no me hace gracia No está bien esto, eh Yo que tu amiga, ya lo cortaba Yo te sugeriría que ya ando hubieras, pero conmigo Amiga Otra vez la cagaste Es que, no mames, la cagaste Súper, así, con diarreita y todo Eso no te importa Bueno, parece que la cosa va fluyendo Están hablando Vamos a ver cómo se desarrolla esto Es una pervertida Y eso me encanta Es una respuesta válida, la verdad Cierto, ¿ah? Cierto Ah, caray Eso sí me interesa, ¿eh? Eres mi ídolo Si ves esto, te quiero Eh, tranquila Por favor, bájale un poco a tu intensidad Que norteño que salió el colunga, cabrón Sí, ya, ya entendimos Pues eso lo explican en la segunda película, güey Vamos a verla Vamos, vamos Música Música Gracias por ver el video.